Me alegra saber que el viejo Odín se prepara para un festín. Pronto estaré tomando cerveza de un cuerno encorvado. ¡El héroe que llega al Valhalla jamás lamenta su muerte! No entraré al salón de Odín con miedo. Ahí esperaré a que mis hijos se unan a mí. Y cuando lo hagan, disfrutaré escuchando sus relatos de victorias. ¡Los Aesir me recibirán! ¡Mi muerte llegará sin disculpas! ¡Y les doy la bienvenida a las Valkirias que me llevarán a casa! ¡Líbrame, oh Señor, de mis enemigos! ¡Los Aesir! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!